El baile es vida, el baile es pasión, el baile es un sentimiento que nace del corazón. En barreras hay obstáculos como insultos, caídas, burlas de personas que no valoran el arte de danzar, pero no debes de dejar que bloqueen tus sueños, recuerda que tu vives y te esfuerzas por ellos, si te gusta bailar jamás dejes de expresar lo que tu mente y corazón quieren plasmar, no importa el lugar, ya sea un salón, calle, escenario o tu habitación, baila a cualquier hora y en cualquier situación, en la tristeza, en la pobreza, en la alegría, melancolía, recuerda que el baile sana tu día, esfuérzate en cada ensayo, no te preocupes por el horario, tu cuerpo irá, es hora de practicar y mejorar, porque un bailarín jamás debe dejar de sus habilidades desarrollar, aliméntate bien, no dejes de comer por vanidades o caerás en enfermedades, descansa cuando debes hacerlo, muchos problemas aparecerán, pero bailando seguirán. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? No, nada equivocado. ¿Cómo es nada? A ver, lo enseñamos. ¿Y eso? Venga, va, va, y vas a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!